Comprenda la pena de tu corazón, al compasión tengo la base contraria. La Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal les da la más cordial bienvenida. La Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal les da la más cordial bienvenida. La Dirección General de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal les da la más cordial bienvenida. Yo les voy a hablar sobre el diario de un perro. El diario de un perro no es sobre mi mascota, sin embargo, si es la vida de muchos perros desafortunados que fueron comprados en un momento de capricho o sin pensar, por dueños irresponsables que no se interesan en su mascota ni se quita en el corazón al echar un animal a la calle. Tal vez no se ha puesto a pensar todo lo que pasará ese pobre animalito. Este cuento es lo que esos perros nos platicarían en la realidad, si pudieran hablar. Están dedicados a ellos tratándoles de sensibilizar a sus dueños. Primera semana Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Dos meses Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella. Hola, soy Nadia Ortega Rojas. Cuatro meses He crecido rápido, todo me llama la atención. Hay varios míos en la casa que para mí son como mis hermanitos. Somos muy inquietos, ellos me jalan la cola y yo les muerdo jugando. Cinco meses Hoy me regañaron Mi ama se molestó porque me hice pipí dentro de la casa, pero nunca me ha enseñado dónde debo hacerlo. Además, ya duermo en la recámara. Ya no me aguantaba. Ocho meses Soy un perro feliz, tengo el calor de un hogar, me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho. Cuando está comiendo, me convidan. El patio es para mí solito y me doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos. Cuando esconden su comida. Nunca me educan, ha de estar viendo todo lo que hago. Soy Paola. Soy un ingrato. No entiendo nada de lo que me pasa. Soy Saray. Quince meses. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces, se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo un techo que me cobije. Dieciséis meses. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó. Yo me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía regilete. Encima de eso, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente, se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz, creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen, ladré. Se olvidaron de mí. Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia acercía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detendrían. Me habían abandonado. ¿Qué te hagan el palo? Hola, soy Miriam. Diecisiete meses he tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con la mirada desde el fondo de mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno, pero solo hice pobre perrito. Se ha de haber perdido. Dieciocho meses. El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos con mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos, riéndose, me lanzaron una lluvia de piedras. A ver, a ver quién tiene mejor tiro. Una de esas piedras me latimó un ojo y desde entonces ya no veo con él. Hola, soy Samuel. Diecinueve meses. Parece mentira. Cuando estaba más bonito, se comparecían más de mí. Ya estoy muy flaco. Mi aspecto me ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca a escobazos. Cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. Veinte meses. Casi no puedo moverme. Hoy, al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar seguro llamado luneta. Pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor, que hasta se le ardió con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado, pero solo me deslocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden. Y con dificultades me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera del camino. Tengo diez días bajo el sol. La lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y no me ve. Otras dicen, no te acerques. Ya casi estoy inconsciente. Pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reflexionar. Pobre perrito, mira, mira cómo te han dejado. Decía, junto con ella venía un señor con bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asigió. ¿Cómo puede? ¿Cómo pude? Moví mi rabo y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar. Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando por qué tuve que nacer así si nadie me quería. La solución no es echar al perro a la calle, sino educarlo. Pero no convierta el problema a una grata compañía. Hola, yo soy Oscar. Yo Paola. Y yo Miguel. Nosotros vendimos de la técnica 21. Gonzalo. Várquez. Véanla. Y venimos a invitarnos a que vean de qué es... TV. Deporte. ¡Bien! 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 Si quieres dar una vuelta en el mundo, acompáñanos conociendo historia, cultura, geografía de distintos países. Mi nombre es Michelle Job de la Luz de la Escuela Secundaria Técnica número 99. Acompáñanos en The GES TV en el mundo. ¡Adiós! Ojalá les haya gustado. Ojalá nos vemos pronto en Mascota TV. Espero que tengan conciencia de que un animal tiene mucho cuidado. El problema no es tenerlo, sino saberlo educar. Hola, esperamos les haya gustado el programa. Sigan viendo Mascota TV. Adiós. Hasta luego. Y espero que sigan viendo el programa. Por favor, no son fieles de animales. Bueno, espero que nos volvamos a ver aquí. Recuerden que un animal es un ser vivo. Por favor, cuídenlo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Mascota TV agradece tu participación y atención. Además te invita a nuestro próximo programa. ¡No faltes! De GES TV presentó Mascota TV agradece tu participación y atención. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!